¡Hola mis niñas! ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo la reseña de este pegamento para pestañas. Sí, chicas, es un pegamento para pestañas. No es un delineador como se ve, como aparenta. Yo pensé que era delineador y lo tomé pensando que era un delineador y dije, sí, necesito un delineador. Vamos a probar algo distinto a los que tengo de Arabella. Y bueno, chicas, cuando me dijo la señora cuando estaba haciendo la cuenta, sacó y me dice, bueno, más el pegamento. Y yo así de, ¿cómo pegamento, no? ¿Pegamento? Le dije. Y me dice, sí, el pegamento para pestañas. Y yo así de, ¿cómo? ¿Es un pegamento? Sí, es un pegamento, chicas. Miren, la marca, la verdad es que no la conozco. Nunca la había escuchado. Es la marca Miss Seven. Nunca, nunca la había escuchado. Es pegamento delineador Sweet en tono negro. Y pues bueno, chicas, vamos a probarlo. En este caso no voy a poder hacerles un swatch. No voy a poderles hacerle swatch, chicas, porque esto no es un delineador, es un pegamento. Y lo que vamos a hacer es utilizarlo directamente en las pestañas. Bueno, mis niñas, vamos a empezar a, pues, a ponerlo, ¿no? A ver si realmente esto es como lo dice ahí, que es un pegamento. Dice que tienes que ponerte primero como un delineador, ¿ok? Bueno, así me explicó la señora. Yo en realidad aquí no le veo instrucciones, no le veo nada. Ella solo me dijo, debes de ponerle, ponértelo como si te estuvieses poniendo un delineado, como si estuvieras haciendo un delineado. Y inmediatamente aplicas lo que es la pestaña, me dijo así. Y va a quedar pegadita, me dijo. Vamos a ver si es cierto. La verdad es que no confié mucho, no le creí mucho. Dije, ¿será verdad esto? Y pues no, no está queriendo pegar. No. Niñas, yo creo que voy a tener que aplicar más porque no, no agarró. Acomodé un poquito mejor la pestaña porque también la tenía un poquito media, pues, dura, tiesa, ¿no? Y vamos otra vez. Ok, vamos a poner nuevamente, lo que sí me gustó es que es excelente para un delineador. Fíjense, y si se dan cuenta, me salió mucho mejor que con cualquier otro delineador que yo haya utilizado. Este salió mejor. El delineador, vean, quedó casi perfecto. El delineador, para delineador queda muy bien. Pero para pegamento, siento que deja mucho de qué hablar. No, chicas, no funciona esto. No sirve esto. Y me dijo, ¿eh? Porque no, si era una señora que de esas de, que tiene mucha labia. Y me dijo, no, llévate más, te va a encantar. No, le dije, déjeme. No, no pega. No sirve, chicas, esto no sirve. Solamente me quedó un delineado, nada más. Un delineado, pero jamás pegó. Nunca pega, no pega. Y ahora de este lado voy a ponérselo, a ver, más bien, voy a poner aquí el supuesto pegamento. Vamos a ver, y... No, chicas, es difícil, es difícil. La verdad, no, no funciona así. No sirve. O a menos, mis niñas, que yo lo esté utilizando incorrectamente, pero no sé si tiene que humedecer. Alguien que sepa yo, no sé, este producto les digo, yo jamás lo había visto. Esta es la primera vez y quise hacerle reseña, pero, chicas, no me funcionó. A mí la señora me explicó y me dijo, así, así lo vas a hacer y así, este, va a quedar muy bien. Así nada más. Me dijo, pones como un delineado, haces un delineado, te aplicas la pestaña y listo, queda. Pero, en realidad, no funcionó. Lo voy a aplicar con mi pegamento de siempre, el mejor, el único que le tengo fe, el que desde que lo compré, la verdad, me gustó tanto, es el Duo. El Duo es muy bueno. Bueno, tengo también en color negro, para color negro, pero la verdad, siempre me gusta mucho más el transparente. Y, bueno, pues mejor este, chicas. La verdad, le tengo más confianza y nunca me falla y me dura por mucho tiempo, incluso hasta a veces con lluvia, me ha tocado la lluvia y se me han mojado las pestañas y aún así resiste. Es súper bueno este producto, súper, súper recomendable y súper económico en 50 pesitos. Esta cosa, pues me costó 50 pesos y no funcionó. Y, bueno, les digo, o sea, lo voy a tener que utilizar para, para, eh, hacer un delineado. Me gustó como quedó el delineado con ese pegamento. Ahí está. Con este sí que funciona, solamente es cuestión de esperar y listo. Ok, mis niñas, la verdad sí tarda un poquito en secar. Sí se logra ver todavía un poquito, se aprecia el color blanco del pegamento, pero, eh, es fácil. O sea, después tú puedes, este, pintar ahí con un delineador negro. Pero prefiero mil veces este, que este producto, pues no, lamentablemente no. Como les dijo, la señora me dijo, no, la maravilla, llévate más y este y lo otro. Y le dije, no, déjenme pruebo este y si me gusta, entonces vengo por todos. Pero, pues no, chicas, no funcionó. La verdad es que no sirvió. No sé si ustedes lo conocen y ya me dicen si no lo utilicé bien para, pues, corregir, ¿no? Y, pues, nos vemos en una siguiente reseña. Bye.